¡Sinternidad! ¡Gobre! ¡Gobre! ¡Ninguna persona! ¡Esinternidad! ¡Aquí tu y un favor! ¡Gobre! 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 ¡Esinternidad! ¡Denvenidas por mi lado! ¡Denvenidas por mi lado! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Denvenidas por mi lado! ¡Libertad! ¡Denvenidas por mi lado! ¡Gobre! 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 Libertad! ¡Ninguna personas! ¡Aquí se construye la riqueza europea! ¡A la la la! ¡Joder, de leer! ¡Joder, de leer! ¡Joder, de campocer! ¡Por los destinados! ¡No son muertes! ¡Joder, de leer! ¡Joder, de leer! ¡Por los destinados! ¡Un control fronterizo! ¿Qué está pasando? ¡Esta señora no pasa! ¡Venga! 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 ¡Tengo que llevar zapatillas! Como ya sabemos, la política migratoria de la Unión Europea se basa en el cierre, en el control y en la externalización de las fronteras. Violencias múltiples que sufren las personas migradas y racializadas diariamente, no solo en estos espacios fronterizos, sino también cada día, en cada control de identidad racista, que se convierten además en la antesala de detenciones violentas con resultado de muerte, internamientos en centros de retención o expulsiones. Una persona racializada tiene hasta 10 veces más de probabilidades de ser identificada o detenida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!